¡Hala! Que me cargo algo... A ver... Cerrar... No... Bien... Todo va... Bien... Ah, no me acordaba de que aún ardían las cosas... Bien... De acuerdo... Ahora que a todo le he prendido fuego... Comienza la segunda parte del plan... Para la cual voy a necesitar... Bueno, todavía hay árboles que quitar... Y pronto necesitaré una pala... Ya me cargaré a... Al tipo este... A Genichiro... En otro momento... La cosa es que hoy... Tenía... Es que... Mi problema con mi calendario es que... Funciona hasta que una sola cosa se atrasa... Y entonces... El plan para hoy era muy distinto... Mi plan para hoy era haber hecho un cooking dayo... En el cual... Eh... Cocinaría... Cocinaría Katsukare... Y todos seríamos felices y buenas personas... Eh... El problema, sin embargo, es que... Pues el vídeo se ha retrasado muchísimo... No lo he... Vamos... Por distintos motivos... No he podido trabajar en él... Todo... El rato que yo quería... Y... Uh... Gracias Loza... No he podido trabajar en él... Todo lo que yo quería... Y entonces pues lo he subido hoy... Hace como... Media hora... Eh... Y ahora... Ocurre que... A ver... Abrir... Cerrar... Y entonces... Mi plan para hoy... Original... Maravilloso... Hermoso... Divino de la muerte... Era... Que... Iba... Ah... No hay manzanas... Era que iba a jugar al The Occupation... Que es un... Un juego... Que parece bastante chulo... Porque es como que... Dura lo que dura... Y dentro del... Tiempo que te da... Tienes que... Tienes que... Saber pasarte... Lo que es como que... Depende muchísimo de las opciones que... De las decisiones que tomes... Y tal... Y entonces pues quería probarlo... Porque llevo queriendo probarlo desde hace como un mes... Que es cuando salió... Pero tristemente no puedo... Porque soy una persona muy desorganizada... El resto del hierro lo tengo en la otra casa... ¿Verdad? ¿Dónde están los raíles? Puede ser un problema... De acuerdo... Y entonces el plan de hoy era... The Occupation... Y luego... Vamos... Primero el Cooking Dayo y luego The Occupation... Pero no ha habido ninguno... Entonces ahora tengo unas pocas horas... Luego voy a quedar para ir al cine... Y ha sido una de... Minecraft... Minecraft... Porque quería haber jugado Smash... Porque... Mañana sale... Vamos... Porque hoy sale Joker... Pero resulta que no... Resulta que Joker sale en Estados Unidos... Mañana es cuando sale en la Tierra de Conejos y el resto de Europa... Así que... Tengo que esperar... Y entonces ya pues... Tendremos todos a Joker... Y mañana... Haré directo... Eh... Jugando con Joker... Porque es que... Esto es un cachondeo... Me había hecho... Mi plan de... Cómo quería que fuera... Esta semana... En términos de... A ver... En términos de eso... De... Qué directos voy a hacer... Y qué cosas... Pero todo lo que hago siempre... Acabo ocurriendo algo... Por lo cual... No... No termino de llevarlo a cabo... Vale... Y en este caso... Pues ha pasado eso... Que el vídeo me ha ido... Atrasando y atrasando y atrasando... Y al final pues... Ya veré cuando juego al The Occupation... Pero también la semana que viene... Quiero jugar a Dreams... Y al Katana... Y al Katana Zero... Pero... En fin... Esos son... Llantos para otro momento... Vale... Tengo otro pico... Bueno... Tengo otros picos... Buen vídeo el de hoy... Gracias... Gracias... Muchas gracias... No sé... La verdad es que estoy... Espero haber hecho un buen trabajo con... Con... Con el vídeo de hoy... Yo creo que está... Bien... Creo que... Sobre todo... Por ejemplo... Quería volver a utilizar humor... Que mucha gente... Lo echa de menos... Que dice que... Ah... Ahora soy... Demasiado serio... Tal... Y entonces pues... Quería daros algo... A ese respecto... Y entonces pues... Con el vídeo de hoy... Creo que... He conseguido eso... Creo que he alcanzado... Ese Goals... De hacer un vídeo... Que se sintiera un poco... Más... Como la actitud... Que... Que tenía... Antes de... Hacerle gilipollas... No creo... ¿No? ¿O sí? ¿Habrá algo por aquí? Por aquí tiene que haber algo... Y eso... Ahora lo que... No sé... Es que en realidad... El vídeo de la dificultad... No tenía... Ni idea de cómo lo iba a hacer... Porque cuando... Porque el vídeo de la dificultad... Lo han votado los mecenas este mes... Pero... Para el mes... El mes pasado... El mes pasado... No sé ni hablar... Para el mes pasado... Habían dicho... Hacer el... El... Que voy a hacer a finales de mes... Que es sobre los videojuegos relajantes... Motivo... Motivo por el cual... He empezado a jugar... Al Minecraft... Y entonces claro... Como son dos temas tan opuestos... Al principio estaba pensando en... En meterlos todos en... En el mismo vídeo... Pero al final también ha sido una de... Bueno... Puedo... Puedo hacer como una miniserie de dos vídeos... Que sea... Uno, la dificultad en los videojuegos... Dos, la relajación en los videojuegos... ¿Juegas al Team Fortress 2? Antes jugaba... Antes jugaba a Team Fortress 2... Pero entonces apareció... En serio, solamente tengo una... Madre mía... Que desgracia de personas hoy... Antes jugaba... Pero... Cuando apareció el Owo Watch... Pues... Empecé a jugar a Owo Watch... Creo que es el caso de mucha gente... Y ahora... Que el Team Fortress 2... Es divertido... Sí... Pero es que... Me divierte más Owo Watch... Son estilos distintos... Aunque... Owo Watch... Bebé de Team Fortress... Como... Un bebé de... Un biberón... Eh... Team Fortress... Y... Owo Watch... Siguen teniendo ritmos... Muy distintos... Respecto a... Cómo se manejan... Y prefiero los de... Owo Watch... ¿Qué te parece el Player Unknown? Si juego a algún Battle Royale... Quiero que sea ese... Porque... Fortnite... Me encantaría... Pero es que soy... Más malo... Se me da como el Orto... Y el Apex Legends... Tres cuartos de lo mismo... No tengo ni idea... De cómo se juega esa cosa... El... El PUBG... Tampoco es que sepa... Pero al menos el PUBG... Se maneja con códigos... Que yo entiendo... Ah... ¿Vas a dar yo? Que es que sé... Parece que está... Al frente... Sigo por aquí... Debería encontrarme pronto con el bicho... Estará en un sistema de cuevas... Imagino... ¿Cuántos idiomas sabes? Eh... Aunque en el Instituto estudié francés... Lo he olvidado prácticamente todo... Y me da bastante pena... Porque por ejemplo... Narutaru... Es el único uso que... Práctico que le encuentro hoy en día... Pero... Narutaru... Solamente me lo encuentro en francés... Eh... Pero eso... He olvidado prácticamente todo lo que sabía... Y con el inglés... Tengo el Proficiency... Y luego pues evidentemente... Castellano... Nada... No parece... Aquí no parece que haya nada... No sé... ¿Qué nivel es este? Buf... Hay que seguir bajando... ¿Tengo escaleras? No tengo escaleras... No tengo escaleras... ¿Qué mods tienes instalados? Ninguno... Chaval... Que no llevo tanto con el Minecraft... No llevo tanto con este juego... No llevo tanto con este juego... Como para querer poner mods ya... ¿Ya? A ver... A ver... Ops... Y ahora... Las escaleras... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde pollas está ese zombi? ¿Qué le pasó a la antigua casa? Que me he mudado... Me he mudado... Me he mudado a una nueva casa... Es lo que hacen los seres humanos... De vez en cuando... Al menos eso tengo entendido... En base a los documentales que veo... Ah, creo que se refiere a la casa de Minecraft... Pues... Eh... La casa... Me he mudado a la playa... También... Y ahora el plan... Es... Cuando sea de día... Conectar las casas de la playa... Y de... Y del campo... Y así pues empiezo mi proyecto de niño pijo... Que ya va siendo hora de que lo viva de una vez... Reconer mejor canción... Reconer está muy arriba... Está de las mejores de todo Radiohead... De hecho... Eh... Alguien que quiera empezar con Radiohead... Si... Como canción universal para enseñar de Radiohead... Reconer está ahí... Eh... Pero me encanta el... El espíritu que... Que tiene... Joder hermano... Es como... No sé... Me anima Reconer... Vale... Y también Down is the new up... La mayoría de las... Que considero mis canciones favoritas... O canciones que enseñaría de Radiohead... Son de... In Rainbows... Es que me parece su disco más... Más completo... Sí... In Rainbows... In Rainbows es el... El mejor álbum para empezar de Radiohead... Aunque también... Yo si a... Si a alguna persona le interesase empezar con Radiohead... Yo soy muy... Proponente de... De ir en orden cronológico... Porque me parece que es muy bonito... Descubrir cómo van descubriendo... Descubrir cómo van descubriendo... Eh... Notar cómo van descubriendo... Nuevas influencias... Nuevos sonidos... Y... Pasan a convertirse en una banda... Eh... Que suena de una manera muy diferente... Y que está súper lejos de... De sus orígenes... Yo recuerdo cuando... Empecé a escuchar lo que... Pues... Creo que empecé con... No lo recuerdo ya... Pero vamos... Recuerdo... La diferencia que noté entre... Kida y... Ok Computer... ¿Qué dices? Pero esta es la misma gente... ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué sonido? ¿Qué es esto? ¿Por qué no usas un pico de hierro? Porque no tenía hierro entonces... Pero vamos... Ahora... Ahora facturaré uno... Ahora iré arriba... Y... Y viendo que he conseguido algo de hierrito... Bien... Veo que no era broma lo de Minecraft al final... Iba a serlo... Pero entonces me puse a jugar a Minecraft... Y... Cero coñas... Me estoy viciando a esta puta mierda de juego... Es lo peor... Es lo peor... Va a acabar con mi vida Minecraft... Una semana de desconexión y estás en Cubilandia... ¿Qué ha pasado? Han pasado muchas cosas... Han pasado muchísimas cosas... A ver... También me estoy dando cuenta de que necesito la torre... Necesito mucho... Necesito mucho... Pero primero... Hay que pensar dónde va a estar... Aquí va a estar... Los raíles... Aquí va a estar la vagoneta... Y la vagoneta... Por aquí... Así que vamos a ir quitando cosas... Vale... Creo que es mejor esperar a tener... Los raíles puestos... Y antes podría pensar en que voy a meter ahí arriba... Lo primero... ¿Qué hace falta para unos raíles? ¿Cómo se construyen unos raíles? Escalera de mano... Ah... Coño... Raíl propulsor... Raíl detector... Raíl activador... Y el raíl a secas... No sé si por aquí están los materiales para hacer una... Una vagoneta... Vale... Ahí está el raíl... Vale... Ahí está el raíl... Esto es una... Un imperio social cubista... O un imperio del capital pixelado... Evidentemente... Va a ser un imperio del capital pixelado... Es decir... Chaval... ¿Qué te crees aquí que es esto? Aquí... Lo único que va a haber... Es... Sufrimiento para todos los que no contribuían al imperio... Todos los demás... Pues... Lo siento mucho por esa gente... A ver... Raíles... Con cuidado... Vamos a mirar... Los raíles... ¿Por qué no sé cómo se construyen los raíles? Bueno... Esto... Estaría bien construirlo... Vamos a pillar rojo piedra... Hala... Pum... Pum... ¿Desde cuándo juegas a Minecraft? No tanto... Desde hace no tanto... Vamos a ver qué bloques puedo crear... En realidad he empezado a jugar hace bastante poco a Minecraft... Empecé a jugar medio por la coña... Y... Aquí estamos... Tierra estéril... Granito pulido... A ver... Misca cortada... Endesita pulida... Veamos qué materiales tengo... Diorita pulida... Bien... Vamos a hacer los... Vamos a hacer los... No... No... Me basta con eso... Bueno... En realidad voy a esperar un poco... ¿Se puede ver en algún lado la primera vez que jugaste? ¿Está en YouTube? Sí... Se puede ver... Jugué con Alex y Felipe hace algunos años... Hace ya un tiempo... Jugué con ellos... Pero... Primero con Alex y luego se apuntó Felipe... Y fue una experiencia muy guiada... Esta es mi primera vez jugando yo solo... Y se puede ver en el canal secundario... En Dios for Experience... A ver... Vale... El proyecto... El proyecto ahora mismo es... Tener... Una conexión... Una estación que vaya de aquí... A ahí... Ese es el plan... También veo que necesito comida... ¿Cómo se fabrican las granjas esas? Quizás sea hora de ir buscando un cerdito... Y hacer cosas con él... Y hacer cosas con él... Plantar trigo... Vale... ¿Cómo va eso? Esto parece... La de... 4 de abril de Apex Twin... Vale... Vamos a plantar trigo aquí... Pongámonos en plan... Healthy... Vale... Vamos a plantar trigo aquí... Pongámonos en plan... Healthy... Mira... Aquí puedo plantar cosas... Muy de puta madre... Bueno... Vale... Ah... Solamente tengo dos semillas de trigo... Muy bien... Vale... Ah... Solamente tengo dos semillas de trigo... Vale, ¿cómo funciona plantar trigo? Ah, es con el azón También se puede hacer una regadera, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo se hace la regadera? Necesitan agua cerca Vale Ah, no hay regadera Entonces necesita una conexión natural con el agua Si pongo, por ejemplo, agua aquí, estaría bien Vale, lo puedo cultivar al lado del lago De acuerdo, a la mierda eso Vamos a poner por aquí Un poco de trigo Ah, mire, que resulta que tengo 13 Vale Entonces si hago esto Tutto va a BN, ¿no? Es cierto, el hambre Se podrán comer los peces tropicales Ya volveré mañana para ver qué tal eso Puedes moler huesos de esqueleto a polvo para hacerlas crecer De acuerdo De acuerdo El pico de diamante sí que podría haberlo llevado ahí Me habría sido útil A ver A ver, que por aquí tenía comidita Tú Ah Oh Esperaba más Cosas que no quiero perder Y no tengo pico No tengo pico No tengo pico No tengo pico Si como la carne de zombie Sé que voy a peor No me podéis engañar con eso Chavales Que no soy tonto Vale Vale Entonces Si no me equivoco A ver Esto es mala Vale Y Si Si hiciera Si hiciera Así Bien Porque juegas minecraft Por los loles Si En parte Por los loles No No Muy bien Muy bien Ahora toca pillar diamante Y ya Y ya puedo hacer cositas Vas a seguir con minecraft post video de relajación Mi temor Mi temor es que sí Mi temor es que voy a hacerlo Voy a seguir con este juego un rato más Oh no Estoy viendo que minecraft me ha enamorado Y Quiero seguir haciéndole el amor un tiempo más Entiendo Vale Cierto A ver Bien 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 Somos 400 personas Que te has que bajar un poco el slow A ver, dame un segundo ¿Has hecho la cama? ¿Qué va? ¿Qué va? Todavía no he encontrado una puta oveja También ese es un proyecto Podría hacer eso A ver, vamos a bajar el slow mode A 25, venga Ah, ¿cómo era slow? Vale Yo creo que así está mejor, ¿no? Pregunta de rol ¿Cómo haces con la música las partidas? ¿Qué haces de máster? ¿En algún momento vas a repetir jugadores? ¿Y tal vez se les haga repetitivo escuchar los mismos temas para momentos similares? Depende Es decir, por ejemplo Utilizo un programa llamado Softrope Softrope que sirve para cargar sonidos Y entonces puedes meter ahí cualquier cosa Si me lo currara más y tuviera más dominio y mi cerebro no fuera totalmente lineal Podría meter efectos de sonido y hacer un montón más de cosas Y entonces Con mi máster, el que me ha enseñado en primer lugar que Softrope existe Él casi siempre pone la misma música Prácticamente nunca varía Y eso lo que significa es que hay menos variedad Pero al mismo tiempo implica que sabemos más o menos a qué emociones nos estamos enfrentando A qué situaciones, con qué situaciones tenemos que lidiar y demás Únicamente en base a... Alguien tiene que empezar esta wea Pede He hecho de máster por primera vez en Animaime Hanya ha venido con una tecnicista de tamaño antinatural y adicta a comer madera He ahí la belleza del rol He ahí su sublime belleza Que nunca sabes con qué te van a venir tus putos jugadores a los que quieres muchísimo Pero qué hijos de puta que son A ver, hacha Pero eso, a mí es que cada vez que hago una partida yo cambio la música Siempre me meto en Softrope el día antes Y pienso cuáles van a ser las canciones nuevas Para las emociones concretas que quiero inspirar en esta sesión Porque siempre suele haber algo nuevo Siempre suele haber alguna nueva situación o alguna nueva mierda que digo Aquí vendría bien Este cambio Pero lo que eso significa a la vez Es que tengo que pasarme las horas que hagan falta pensando Vale, y en esta situación ¿Esto cómo lo interpreto? ¿Qué música hace falta? Esto es un poco como pasa con tantas otras cosas Que siempre ganas algo y pierdes algo No hay una respuesta objetiva Porque mi máster, pues eso No es súper variado y que digamos ¡Wow! Fíjate que nuevas canciones Pero al mismo tiempo cuando nos pone nuevas canciones Pues es especial Sentimos que es un poco más especial Y que es como ¡Oh Dios mío! Estamos en un momento único para el cual ha pensado en esto ¿Qué pasará ahora? Lo mío, pues bueno Quizá haya personas a las que les guste una canción concreta Y no la vuelvan a escuchar nunca jamás También ocurre con los vídeos Muchas veces utilizo las canciones una vez Y ahí quedan Pues nada ¿Cómo se escribe esa aplicación? Softrope Se escribe softrope A ver ¿Por dónde está la araña? Debe estar por aquí A ver A ver, coño ¿Ah? Sí, está por ahí ¿Para cuándo directo del 1? Me temo que el 1 no me gusta tanto Como para dedicarle un directo Nada Tiene que estar aquí Ahí Ahí está Ahí está Oh, hierro Me gusta Mierda Mierda ¿Qué? Ah Vale Vale Aquí es donde muero Mierda Quería tapar un poco Vale Vayamos a recuperar los útiles Y ahora que es de día También en qué influye el subir de nivel En este juego Vale Vale Ahí un cerro Ya Aún no he conseguido una cama Bueno Puedo dedicar todo este día A buscar A buscar una oveja Con ella Montar una cama Y ser felices Juntos Compañero Ups Ups No 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 ¿Qué pasa? Vale, no, no es por ahí No he visto nunca ni un jugador de Minecraft Que decore las cuevas Yo no las he decorado Venían ya decoradas A ver Hay que equiparse para luchar Contra las arañas Todos los objetos desaparecen tras 5 minutos Te lo dije, ¿verdad? Me cago en tu puta vida por no haberme lo dicho Hijo de la gran puta Vamos a ver Pum Pum Espada Pum Me cago en Dios He hecho todas las espadas que podía hacer en vez de simplemente una espada y equipármela Que es lo que quería que pasaría Soy una persona así de inteligente No os sorprendáis No se pueden desmontar los objetos en Minecraft, ¿verdad? Vale ¿Por qué sigo perdiendo todo el hierro que encuentro con lo valioso que es para mí? Con lo mucho que lo aprecio Joder No me ha gustado ese sonido Ah, no tengo pico Eso es cierto Eso es muy cierto Sigo sin pico Mierda Pero no es por aquí No No es por aquí Ah, joder Vale No, no es por aquí Ya sé que el tiempo está corriendo Voy a matarte Hijo de puta ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y además lo he perdido todo Lo he perdido todo He perdido mi... Ya no tengo comida Tenía mi reloj de oro Ahí abajo Vamos a hacer roca Ya tengo palos Vamos a hacernos un pico de roca Mira, me da igual Madre mía Qué deprisa Qué deprisa llega el tilteo a mi vida Como una ola Vale Plan Si aprietas shift Se caracteriza el máximo de cosas Joder Tenías que dar por culo ¿Verdad? No Se ha perdido todo lo demás Ya se ha perdido todo lo demás Ya se han perdido mis objetos Ay Dios Ay Dios Y no No tengo antorchas Tengo picos Y un esqueleto por ahí Quiere matarme A ver Vale Vale, se ha ido De acuerdo Hay que centrarse Hay que centrarse Ah, las arañas se spawnean con Con las telarañas Así es como funcionan esas criaturas A ver, ¿dónde hay cerdos? O vacas Antes había Antes había Por estos lares Cerdos y vacas Hola Hola amigos ¿Dónde estáis? Soy yo Papi Mira el lado positivo Ya nunca vas a necesitar Picos ni espadas Hay que ser cabrón Mira tú Una gallina Hola amiga ¿Quieres que te ayude? Que pena Se murió la pobre Vale 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 Si quisiera tener una granja ¿Qué tendría que hacer? Digamos Bueno Bueno Pronto Ya para el futuro Pienso en ganjas Hola No 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 Bien Cerrar dos pollos en un hueco y darle semillas de trigo No tengo hierro, no tengo nada. De acuerdo, la tela de la araña es como el hilo, no me estás coñando, a ver, justo ahora que quiero madera, esto es todo lo que tengo. ¿Really? Jesús bendito. Veamos qué cosillas puedo hacer. De verdad es extraño que no pueda hacer raíles. Me cago en mi vida. Ojo de araña fermentado. ¿What? A ver, esto está. Vamos a comer. A ver de dónde dejo esos picos. Alex, te comento mi drama con los picos, verás. Me he tilteado muy fuerte porque he muerto y entonces quería bajar corriendo a recuperar mis objetos, pero sin querer le he dado a shift al crear mierdas. Y entonces ahora tengo picos. Ese es mi rollo. That is what me pasa. Entonces el pico de diamante lo tengo en la otra casa. El oro, por suerte, lo tengo aquí. Algo es algo. Y así que me puedo hacer otro leloj. ¿Dónde está, por cierto? Un relojito. Y ahora voy a guardar esto, que es valioso. ¿Cuándo un real es para que juguemos todos juntos? Yo qué sé. La piscina de agua está muy guay, pero la de agua está muy guay, pero la de agua es una mierda. Mira, chaval, te haces tú una piscina de agua. A mí no me toques los cojones. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te diga? Solo quiero llorar. ¿Por qué se desgasta automáticamente el arco? Parece que se está desgastando, ¿no? Juega con Felipe. No sé si Felipe se puede venir aquí. ¿Puede? ¿Pueden venir los demás? Hace mucho que no veía a alguien haciéndose un reloj. A ver, necesito saber cuándo es de día. Necesito saber cuándo es cada momento. Ah, me cago en Dios. Tomar por culo ya, hostia. Pues a ver, si estos se quieren venir a ayudar con mis proyectos de mierda, adelante. Yo, hasta que amanezca, voy a seguir y voy a vengarme luchando contra las arañas. Aunque no tengo para instaurar puntos de control. No tengo para... Mira, 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 mira. Ah, no, necesito hierro. Quería prenderle fuego. Quería prenderle fuego. No puedo prenderle fuego. De acuerdo, necesito antorchas. Estoy olvidando lo más básico. Y no tengo pico. Vamos, si no tengo pico. Si no tengo antorchas, entonces sin antorchas ya no llego a ninguna parte. Necesitas iluminarlo o destruirlo. Si lo dejas iluminado, luego puedes hacer toda una granja de arañas ahí. ¿Y con las arañas qué hago? ¿Qué me dan? Bueno, sí, más telas de arañas, supongo. Vale. Vale, veamos. Mira. Oh, no. Quería tirar los picos a la lava. Mira, voy a tirar esto. Este será por siempre conocido como mi rincón de la vergüenza. De acuerdo. Tengo palos. Y carbón. Así que me puedo hacer de esto. Lo que quiero ver es... Creo que todavía me faltaba un lingote de hierro. Y tengo un pederral. Perfecto. Tengo mi sistema para vengarme contra las arañas. Con el hilo puedo hacerme una cama. ¿Cómo? ¿Cómo me hago una cama? A ver. Tengo hilo. ¿Cómo crafteo una cama con el hilo? Necesita aprender un poco igual que Felipe. Cuando sepa ya podrá jugar con los mayores. Nueve de hilo es una lana. ¿De acuerdo? Pues no. Nueve de hilo no es una puta mierda. Vale. Vale. Así. Ahí estamos. ¿Tengo más hilo? No, no tengo más hilo. ¿Y ahora? Tres de lana. Y justo necesito madera de... Ah, no. Me vale cualquier madera. Bien, 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 bien. Bien. Ah, no. Tengo justo tres maderas de roble. What? Así. Cierto es. Pum. 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 Y algo. Pum. Al fin. Al fin tengo una cama. Ya puedo tener mi lugar de descanso. Donde estar en puto paz. Alá. Puedes tener la lana y hacer la cama de cualquier color. Te esquipeé a la noche. Eso es todo. Me sirve de bastante lo de que me esquipeé a la noche. De acuerdo. ¿Estoy equipado para ir a por las arañas? Estoy equipado para ir a por las arañas. Creo que puedo. Quiero creer que puedo. ¿Has visto un phantom o no? Creo que no. Ni siquiera sé que son los phantoms. Y espero no descubrirlo por ahora. Me gusta la idea de no descubrir cosas que se llaman fantasma. Igual que me interesa que esos gruñidos no lleguen a mí. Esto era por aquí. Y ahora es por aquí. ¿Por qué no arde? Es tela. ¿Por qué no arde? Bueno, eso sí, arde. Ah. Ah, si rompo esto, dejan de salir arañas. Vale. Vamos a dejar de comportarnos como idiotas. ¡Wow! ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se rompe eso? Ahí. Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí 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 De acuerdo Oh mierda Fuera oscuridad ¿Cómo se recoge las flechas? No se puede Se murió Ese puto murió ¿Quién me lo iba a decir? Que una araña se moriría Si le prendes puto fuego ¡Qué misterios tiene la vida! No, no, este mejor Porque tú me interesas Bueno, tú también Vale, vale, vale Parece que puedo recuperar mi hierro Esperanza 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 Spalding Esto está bien Esto está muy bien De acuerdo De acuerdo ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa si Este es el síno? No, no pasa nada Los murciélagos Son criaturas inútiles Para cuando un tweet sing Eso es cierto Ya está para todo el mundo Ya se puede cantar Porque a mí me molaría Yo pedí Yo pedí la beta Pero creo que no me la dieron Vamos, imagino que no me la darían Porque si no Habría estado cantando Como un campeón Pero vamos Si ya cualquiera puede Singear en tweets Yo, vamos Quiero demostraros Mis poderes de cantador Quiero que sepáis Lo que es una voz Verdaderamente sexy Sí Sí, ya tengo cama Al fin ha ocurrido Y todo gracias a que me han enseñado Que cuatro hilos son ¿Dónde está? De acuerdo Y todo gracias a que me han enseñado Que cuatro hilos son una lana ¿What? No Creo que quería ir a esto A esto le hacen falta escaleras Colona te puedes hacer una bandera Teñirla con un patrón único Y ponerla en tu escudo Me gusta mucho este juego Me gusta mucho este juego Las posibilidades que voy descubriendo Me molan Que también ¿Cómo se pone? ¿Cómo? Vale, he perdido He perdido el hacha de hierro Una de tantas pérdidas De este fatídico día Pero aquí tengo hierro ¿Qué hago? Picando con un hacha Digo con una flecha Que también Ahora que vuelvo a tener Más o menos hierro Aunque antes tenía más hierro Que ahora Que tengo menos ¿Cómo se hace un raíl? Porque el proyecto original Era raílar El El lugar Ah, no Ah, no Oh, no Oh, no, oro Oh, no, un creeper Oh, no Oh, no 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 Excelente No Ten la wiki de Minecraft Está abierta Ahí te dice todo Y necesitarás Y la necesitarás Para muchas cosas A ver Yo de momento No tengo proyectos Tipo el Nether y todo eso Ahora mismo estoy con Estoy en Minecraft En 2006 Estoy Que tengo una casita En el campo Que es la primera casa Que me he hecho Y ahora tengo una casa En el En la playa Y entonces quiero empezar a explorar Pero antes quiero Más o menos Comprender cómo funciona esto Conectando las casas Del campo y de la playa Con Con un sistema de raíles Y cuando tenga eso Ya puedo empezar a pensar En otras cosas más importantes Como por ejemplo Hacer granjas Eh Cómo se va al Nether Y ese tipo de mierdecillas Vale Por aquí había oro Así que por aquí había oro Comelo primero Es muy divertido Que digas eso Porque no tengo nada De comer Alex No tengo nada Así que lo que voy a hacer Va a ser Recoger hierro Como un miserable Y moriré Así que me vendría bien Lo de las granjas Eh Porque Con eso podría A ver Por aquí había oro ¿Dónde estaba el oro? Ahí estaba el oro Esto me gusta más ¿Por aquí hay sitios? Uy, 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 uy Ah, sí, cierto Tengo los chuletones Tengo los chuletones Saldrá Iber en el memeverso Era súper guapo Me temo que no Tristemente no ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Con el pico de hierro ¿En serio? ¿En serio? Si no pico el oro Con hierro Se rompe ¿Pero por qué? ¿Qué lógica sigue? ¿Bajo qué lógica? Guay A ver Pollo cocinado Pues bien Sí, voy a picar obsidiana después Es de día Me voy a la otra casa Que ahí tengo el pico de diamante Y Y Puedo empezar la granja ¿Cómo se hacen granjas en este juego? ¿Cómo funciona ese rollo? Vale Plantar trigo Las semillas de trigo Las tengo ahí Oh no Mira Se ve mejor esto Voy a tomar por culo ya Vale Aquí está el pico de diamante Me lo pondré por aquí Y Ah no Las semillas Las semillas de trigo Las llevaba conmigo Cuando morí Eso Me las he dejado en la otra casa No sé Que me preocupa más A ver Tampoco tengo una azada Ahora cuando tenga más hierro Me preocuparé por eso Oh Pero venga ya Que es de día Bien Bien Ahí por ahí tenía plantado triguillo Y esas mierdas Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Tampoco tengo pala Tampoco tengo pala Tampoco tengo pala Pues nada Ah, sí, cierto Correr es perder barra de alimento Y no tengo tanto alimento ahora mismo Mira, ahí hay un cerdo Si quisiera coger ese cerdo Y granjearlo ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo funcionaría esa idea Para llevarla a la práctica? Necesito zanahorias Cosa que por supuesto tengo Por supuestísimo Todos tenemos zanahorias Semillas he traído Muy bien Hagamos herramientas Una Ah, necesito más Otra Y otra Devolver Alex ya ha dicho que tengo que aprender por mí mismo Así que eso pienso hacer Pienso demostrar que soy digno Y entonces ellos me aceptarán dentro de su círculo Espero Espero Es cierto, tenía que haber hecho esto Voy a tener que guardar Que estoy Estoy capturando esto Así que Iniciar Boom Nada Que estoy capturando Minecraft Y tengo aquí el NVIDIA Experience GeForce Como se llame abierto Gracias por el alojamiento Gracias por el alojamiento Me siento honrado Me llamo Y ahora Y Cojo esto No O bueno Puedo hacer Irrigación Biches O no Pero irriga He perdido mi cubo ¿Verdad? Vale Más o menos De acuerdo Con eso estaba fabricando piedra Y los planes eran Con la piedra No, espera Lo que yo quería era diorita pulida La diorita pulida La diorita pulida Una de dos O ha muerto conmigo O la tenía en la otra casa Madre mía Estas transiciones Entre hogares No No me convencen A ver Voy a centrarme en la En lo que tengo ahí Cosas que me faltan de aquí Voy a coger este oro Y Voy a coger el hilo Las semillas Pueden ser plantadas A una distancia máxima De tres bloques de agua Dale Dayo Estás en Minecraft Más lejos No has de llegar Esta es tu meta final Que juego más bonito Es el Chocujuego Por Dios Tengo que escribirle Un análisis Se lo quería haber escrito hoy Pero como he estado con el vídeo Pues al final No he podido Dedicarle tiempo Pero vamos El Chocujuego El Chocujuego Merece ser Tema de conversación Ya lo analizaré En Patreon Dadme Un par de días ¿Y dónde consigo zanahorias Para atraer a los cerdos? Esto tengo que ir Reglamentándolo Tengo que ir aprendiendo Los límites De la realidad En aldeas hay patatas Y zanahorias Pues vamos listos Primero tengo que encontrar Una aldea Y a saber Dónde están Esas Vale Ahí No, espera Puedo hacer losas De granito Losas de piedra Me conformo Está bien así Lo entiendo Oh Oh Soporte para armadura Bien 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 Vale De acuerdo Al fin Talar abedules Me va a servir Para algo Después de tanto tiempo No O madera de abedul ¿Qué puedo hacer contigo? No puedo hacer Otro tipo de bloques Resulta que sí Hostia Es puerta de abedul Una puertecita de abedul Qué mona Y una losa de abedul Eso me gusta Eso me gusta Es un buen proyecto Para la casa Va a ser bonita Va a ser bonita De acuerdo Vamos a Arriesgarnos Y espero no arrepentir De esto Picando diamante Uno de lana Y rodear de palos Venga Aquí Y algo Uno de lana No de hilo A ver Estoy idiota Primero hay que fabricar lana Que se hace Así O O O O O comprendo, comprendo, comprendo me gusta esto hay varios tipos de cuadro dependiendo del espacio donde lo coloques bien vamos a picar la obsidiana ¿quién hace el segundo opening? el mismo que hizo el primero por eso sé exactamente lo que cuesta porque es la misma persona con la que conté para el primer opening la obsidiana se pica con esto ¿no? ¿o no? ¿con qué? ah, se acaba picando ah, vale ah, mierda, no ah, vale ah, vale Bien Tengo obsidiana Menos mal que me hice ochocientas ahí. Vale, vale. Estoy bien. Estoy bien. Una vez más lo he perdido todo, pero estoy bien. Estoy bien. Estoy muy bien. Necesito palos. Tengo que empezar de cero. Tengo que empezar de cero. Tengo que empezar de cero. No tengo por qué aventurarme en la noche teniendo una cama. Tengo que empezar de cero. Hay tres. Cuantos creepers hay. Tengo que empezar de cero. Tengo que empezar de cero. Tengo que empezar de cero. Muy bien. Muy bien. Ya me encargaré de ti, hijo de puta. Miserable. Bueno, espérate. Que bueno, su puta madre. Vale. Tomemos. Vamos a hacer otra vez. Objetos. Pum. 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 Bueno, no. Un escudo también me puedo hacer. Vamos a otra casa. Espero encontrar la paz. Tenía tanto que darte. Tantas cosas que contarte. Tenía tanto amor guardado para ti. Los creepers al menos han desaparecido. Eso es positivo. Clic derecho le quita la corteza. Oh. Qué gracia. Pero yo quiero la madera de abedul. Quiero madera de abedul que parece bastante graciosa. Esto es para la torre de... ¿Qué clase de madera es esta? Madera nondescript. Ah, no. Necesitaba una azada de hierro. Bueno, ya que tengo una... Vamos a hacer... Cuánto he perdido hoy. Cuánto he perdido. Menos la cordura lo he perdido todo. E incluso la cordura ya veremos... ...cómo aguanta. Vale. Nademos un poco. Más se perdió en el álamo. Ahí ya estamos con memes estadounidenses. Vale. Pues quizá tenga que buscar también una civilización. Tengo que buscar... Muchas cosas. Tengo que buscar... Raíles. Comida. Civilización. Entonces si te encierro... Con otra gallina... Bien. 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 Ve al barco. Pero ¿cómo voy a abandonar todavía el primer nivel? Pero ¿cómo quieres que abandone el primer nivel a estas alturas del videojuego? Por Dios. Esto aún le falta. Está justo enfrente. ¿Qué barco es ese? Vale. Ahora voy. Pero vamos a montar cositas. Vamos a ver cositas divertidas. Me cago en mi puta vida. Pum. Ahora. Ahí estamos. Ahora una losa. Ahí estamos. Ahí estamos. En realidad la nosa es para toda la parte de arriba. No me creo que es. Vale. Vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas con las rosas. Hay tesoros y tal. No, a ver. El barco lo había visto. Lo que no sabía es que tuviera utilidad de ningún tipo. Pero... Cago en mi puta vida. ¿Por qué tienes que rotar? A ver. Chimpón. Madera no me descrito No, en serio Me falta eso Y ya Bueno, mientras tanto Puedo montar cosas Y hay una escalerita bien rica Y en lo alto Los cojones Se me olvida Huevo Hoy se terminan las obras aquí Hoy se acaban las obras En este es que no es un lugar Me cago en su puta madre Bien No solamente falta poner las velitas Estamos todos contentos y felices A ver cómo va el proyecto Va de puta madre Y ahora hago así Y ahora hago Esto lo pongo aquí Y ya tengo mi faro de Alejandría particular Soy lo que otra gente inferior llamaría un genio No tengáis miedo por mi brillantez Ese resplandor Ese resplandor Os ayuda Os abastece Os hace sanos Mejores personas Adiós Vamos a guardar cosas Vamos a guardar cosas No, el carbón vegetal ¿Qué hago? El carbón vegetal es esencial Muy bien Muy bien Aquí Aquí es Escaleras Escaleras Por supuesto Ilumina la granja Es que la granja Todavía no No tengo una granja Así que no puedo iluminarla No sé si comprendéis Mi razonamiento Y esto es madera de roble Solamente ocho En serio Ay, qué poco gusto Gracias, Paula Muchas gracias Bienvenida a Cosas horribles Cosas horribles que ocurren Mientras juego a Minecraft Dayo no se tiltea Y no sé cómo O más bien Dayo está tilteadísimo El videojock Nada Es decir, lo de No ir hacia abajo Lo sabía Sabía más o menos Cómo funcionaba Y estaba intentando Aplicarme el cuento Pero vamos Yo por algún motivo He pensado que la obsidiana Ya que quería recolectarla Y bueno Habrá que Tendrás que poder recolectarla Los objetos que caen en la lava Se pierden para siempre Así que No sé Imaginaba Que desde Mojang Habrían dicho Bueno Pues la obsidiana Cubre más La mina de Choku Ya me gustaría Que Que mi mina Fuera un lugar Tan feliz Como es Como es Choculandia Ojalá lo fuera Tristemente Todo lo que tengo No tengo Ni siquiera tengo Un lugar con un nombre Tan pegadizo Como la Choku Cabaña Esto es La mina de Dayo Que bueno Es bastante más Divina Pero Pero eso es todo Lo que tengo El Divineo No me va a llevar Muy lejos De por sí solo Pues es tal vez Las menús Algo Todas las menús Estas vivres Todas las menús Vale. Ahí estamos. Uf, sí, pícalo, sí, papi. Me gusta satisfacer vuestros fetiches con mis picores, mis piquidos, mis picucos, picoques. Uy, 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 uy. Al fin un poco de buen karma para mí, que me lo merecía. Me merezco esto. Me decía una victoria de una puta vez. Vale. Me encanta que se ilusione con el oro con lo poco que hace. Yo qué sé, es oro, soy capitalista. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Muy bien. Este proyecto puede continuar. Necesitamos un nombre para ti, igual que Alex es papá oso. ¿Qué te parece, mono? Yo ya dije hace un tiempo que en todo caso yo sería el tío oso panda. El típico tío cabrón que te enseña a fumar tu primer cigarrillo y que tus padres te dicen que no te acerques a él, que es una mala influencia. Y yo soy ese. El agente furro. Pero si tú no fumas. Ya, 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 ya. Lo sé, pero al mismo tiempo, mi hermano quiere tener hijos y entonces yo me estoy mentalizando de que voy a tener que aprender a fumar solo para poder ser esa clase de tío. Voy a tener que ser un actor del método. Porque yo no lo deseo, pero el papel lo pide. El papel pide que los tíos cabrones tenemos que... Tenemos que fumar. Así que yo no lo hago porque quiera, lo hago porque toca. ¿Qué se le va a hacer? Nada. Muy bien. Cuando me quede sin esto... Voy a tener que volver arriba. Cuando va a haber josecillos altozanillos correando por los suelos de tu morada. Yo no tengo planeado tener hijos. No tengo ninguna intención de... de tener descendencia. Eso no ocupa una prioridad de ningún tipo en mi escala de valores. Así que me temo que podemos esperar. Podemos esperar en trágico silencio. A ver, espera. Y aquí... Todo el día lo que tengo es ese. Qué bueno. Cómo está la situación. Vale. Cubo. ¿Eso qué significa? Todavía no ha crecido del todo, ¿verdad? Esto no es... No es tratable. Ah, está listo este. Oh. Panecillos. Bien. Vale. Dejemos cosas de potencial valor. Vamos a explorar el barco. No, no. No, no. Cierto. Voy a hacer una barquita. Barquita. Barquito. A ver. La de concha que ahora... Ahí estamos. Aquí. ¡Bum! Y ahora puedo dejar esto. Y... Vamos al barco. ¿Qué? ¿Cómo? Ahí. ¿Qué? ¡Bum! Fuck me. ¿Qué? Hijo de la gran puta. Me cago en mi puta. Vamos a ver. Hijo de las desgracias. A ver. Ya está. Y ahora... Pero... Me cago en mi puta vida. Ahí. Si soy familiar de Jaime. Sí, soy su primo. Somos primos segundos. A ver. Por aquí. ¡Oh! Bien, bien, bien. 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 La colonización... Es un éxito. Éxito total y absoluto. Bien. Me gusta. ¿Qué? ¿Qué? Joder. ¿Cómo pollas te puede matar un pez? Un pez globo. A través de un barco. Tenía un barco. ¿Cómo puede ser un pez globo más poderoso que un barco? ¿Cómo funciona eso? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Mi legado! Venga. 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 Sí. 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 Bien. 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 La madera no es esencial, pero es propiedad. Sí. Sí. Recuperar. Recuperar el legado. Tenerlo todo. Poseer. No, 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 no. Sí. Sí, sí, sí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Recuperar. Posesiones. Posesiones. Múltiples todas ellas. ¿Dónde están? Aquí. 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 Más posesiones. Ya está. Vale. Ya volveré a por ti, hijo de puta. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Om. 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 Vale He tenido miedo He tenido miedo Pero todo ha salido bien Gracias a... Aquí he mantenido el guay Y he sido guay Muy bien No De acuerdo ¿Me podría hacer una cama aquí también? Voy a por el hilo... No, el hilo lo he perdido todo, ¿verdad? ¿El hilo lo perdí o no? Creo que sí Cuando vayas a coger un cultivo Dará clic del hecho Ah, vale Vale No sé exactamente por qué Pero de acuerdo Al final no he avanzado en ningún proyecto En este streaming No he hecho el raíl No he hecho... Bueno, tengo la cama Pero ya está Ah, mira, tengo los hilos Y voy a cogerme también los huesos Bla, 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 bla Vamos a pasar a mis posesiones materiales ahí Un redstone Un lápiz lazuli Esto no puede salir mal ¿Qué te está pareciendo Minecraft como juego relajante por ahora? No es... No es tan relajante Como un estado zen De... Ponerte un objetivo Y... A ello Un poco un juego de... De expresión libre Así es como lo siento Y eso me mola Eso me mola Pero... Yo lo diré en el... En el vídeo Porque es lo que siento Que... Minecraft A ver, así se supone que es un juego relajante Y... Todo eso Pero... Bloque de oro Me gusta A ver... Por aquí Está la cama ¡Oh! Polvo de hueso Vale, ¿qué hago con el polvo de hueso exactamente? ¡Oh! Libro de recetas Vale La camita la voy a poner Aquí Muy bien Bloque de huesos Me gusta la idea de una casa hecha de huesos No os lo voy a negar No os voy a negar Que me excite la idea Lapis lazuli Y redstone Ahora Bueno, vamos a poner por aquí como... Las cosas fancies Ah, mira que tenía más redstone aquí Ahora la tengo toda Semilla de trigo Esto aquí Polvo de hueso Hilo Lana Clique Y... Y... Ahí estamos Usa el polvo de hueso Para hacer crecer tus cosechas Probemos Crece Oh 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 Mamma mia Cuanta cosa fancy Muy bien No me queda más polvo de hueso Esto lo voy a dejar aquí Andesita Roca Me va a venir bien dentro de poco Uy, uy, uy Muro de roca Un muro de roca Eso me gusta Espérate Tengo... Vale Tengo pico Si pones placas de madera Dentras de las puertas Se abrinan solas Si, venga Vamos a hacer cosas de día Mejor hagamos cosas de día Perfecto Están todos muriéndose Menuda pena Cuanta pena me dan esas criaturas Tal tragedia es su destino Si que me puedo hacer unos ricos panes Si Veamos como se factorian A A A Entiendo Entiendo Las arañas Las arañas Si les afectan A mi que no me jodan Necesito zanahorias Necesito zanahorias ¿Qué streams tienes planificados por el momento? Ninguno que haya cumplido Te lo digo así Ayer por ejemplo Tenía pensado haber hecho Bueno El lunes iba a haber Radio Dayo Ayer Ayer hice Sekiro Ese sí lo cumplí Hoy iba a haber Cooking Dayo Que iba a hacer Katsukare Basándome en la receta De cracker Y al final Pues no Y Luego Iba a Hacer otra cosa Pero no recuerdo cuál Y luego iba a pasarme El de Occupation Pero tampoco lo he hecho Y Eso es el plan Mañana El plan era Jugar a Stardew Valley Y luego a Minecraft Vamos a mirar por ahí A ver qué hay Y Pero mañana Voy a jugar a Smash Y veré cómo aplico Lo de Stardew Valley Y Minecraft Porque sí que es cierto Que tengo que jugarlos Para Para el vídeo Sobre la relajación O al menos Esa es la excusa Ahora mismo El proyecto es Aventurarme En busca De un pueblo Así que si veis Algo puebliforme Me lo decís De acuerdo No tengo pueblo Si les das huesos A los lobos Pueden ser tus mascotas O Aquí tampoco Hay ovejas Ahí hay una cueva Y ahí hay vacas Vale Hola Tampoco son para tanto Estas cuevas Ah bueno Esta sí que Puede ser interesante A las vacas También se las atraen Con zanahorias Con trigo Muy bien Dependentemente De mis plantaciones Y a ver Para tener Para no perder El objetivo De Para no perder El objetivo Del Del sistema De arrailes ¿Cómo se hacen Los vagones? Digo Los vagones no ¿Cómo se hacen Los raíles? ¿Cómo se hacía eso? Vacas Trigo Pollos Semillas Cerdo Y conejo Zanahorias Con hierro Y palos Sí Pero ¿Cómo se ponen El hierro Y los palos? Esa es la pregunta Imagino que hay hierro Y palos En la ecuación La pregunta es ¿Cómo se juntan Exactamente? Seis de hierro Y un palo En el medio Joder No tengo para nada Entonces Vale Bueno Por ahora Puedo hacer esto Y puedo Vale En forma de H De acuerdo Seis de hierro Y un palo en medio Pues creo que necesito cavar Porque lo que quiero ahora mismo Es Hacer un sistema de raíles Entre estas dos casas Luego ya puedo pensar En otras mierdas Vamos a poner más Vamos a extender esta plantación Oh Vaya Bueno Ya pongo más Esto aquí Pliki pliki No tenía más hierro Se me ha olvidado Coger hierro ¿Verdad? Sí, chaval Tengo esmeralda ¿Qué te parece? ¿Quién es ahora El inútil, eh? Esto me recuerda A los inicios de Minecraft Ya es que Lo bonito En cierto sentido Entre muchas comillas De que yo sea un absoluto Nomato Es que esto es como Volver a Los orígenes de Minecraft Porque no tengo Ni puta idea De lo que estoy haciendo Con mi vida ¿Qué es lo que estoy haciendo? No, no tengo hierro Pero voy a coger un par de espadas Por si acaso Voy a coger también los pigmentos Y esto Y esto Que nunca se sabe Y aquí me voy a coger el cristal ¿Para qué tanta espada? Las espadas fueron un accidente Si te soy totalmente sincero Tienes hierro ¿Dónde está el hierro? Ah, sí Se está haciendo Se está cociendo el hierro ¿Verdad? Se ve un puto despiste No 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 Poco, poco, poco Poco, poco, poco Poco, poco Poco Ah, aquí está el hierro Aquí está Cierro las puertas Que nadie venga Mientras yo no estoy Me siento identificado Con las espadas Es que lo de las espadas Es una historia bastante divertida En el sentido de que no lo es Porque estaba tilteadísimo Y entonces me quería hacer unas espadas Porque se me había roto La que yo tenía Y Lo que ocurrió es que Se me rompió la puta espada Vamos, se me rompió Lo que ocurrió es que le di a shift Y no sabía que shift Lo que hace es que creas Tanto como puedas Y Entonces creé tantas espadas Como pude Y en el proceso Perdí bastante hierro He perdido un cojón de hierro En este stream Como concepto He perdido muchísimo hierro Había tanto hierro Y ahora hay tan poco A ver Creo que picar un árbol Bueno, picar Talar un árbol Me va a venir bien Vamos a talar algo Porque creo que no se puede hacer Un cofre de abedul ¿Verdad? ¿Por qué tengo dos casas? La pregunta es ¿Por qué no? La pregunta es ¿Por qué no iba a tener yo dos casas? Con lo bonito que es Tú vienes a cuestionarme A ver Este va a ser el cofre Este va a ser el cofre cutre Este va a ser el cofre de los materiales Este cofre no le quiero Me refiero con el de los materiales De los materiales horteras En plan arena Roca Y todo eso Roca, 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 roca Y aquí abedul Abedul Y aquí tierra Estos son las escaleras Abedul Eso lo quiero Aquí vendría bien Un poco de orden Vale Los pigmentos Los puedo poner aquí Bueno Los pigmentos Las flores y mierda Esto puede ir ahí Y ya está Vamos a picar un poco Sí, puedo colgar el cuadro Colguemos el cuadro A ver qué tal queda Ya Si me suscribo Se suma al opening del memeverso No Al opening del memeverso Solamente se suman las donaciones En el primer directo que hice Sí se sumaban Las suscripciones Pero ahora Solamente cuento las donaciones Porque Porque no puedo estar todo el rato Contabilizando todo lo que Lo que llega Así que la única forma de contribuir A esa noble causa Es A través de Paypal Tienes metido algún mod Que va Que va Realmente no pensé Que me gustara el rol Pero luego de ver tu serie Realmente me enamor De todos los personajes Llegué a ahogarme De la risa Como a llorar En el transporte público El memeverso Merece estos dólares Saludos de Chile Joder Me alegra muchísimo Que Que te esté gustando tanto Yo el rol que veo Que me ha inspirado muchísimo Para hacer Beyond memeverso Es Critical Role Que hace Mucho Que no Escucho Critical Role Últimamente Estoy tan desorganizado Que no Que ni siquiera Critical Role Lo escucho Mientras estoy haciendo Otras cosas Y aún así Critical Role Pues voy atrasadísimo Para que nos entendamos Con lo atrasado Que voy Todavía están en el barco Con Critical Role Todavía están con La mujer esta De Que también era una elegida Pero vamos Que me encanta Que Que te guste tantísimo Es un honor Y Joder Me gusta Estar ayudando A introducir A la gente Al rol Que yo soy Un absoluto Novato Y Tengo que Tengo que responder A la gente De las jornadas De rol Porque dentro de poco Van a hacer Unas jornadas De rol online Y Desde hace un tiempo Tengo como La fantasía De Querer ayudar Con eso De Bueno Querer ayudar De querer ser Un máster De hacer One shots Con novatos Que a ver Aquí tengo las crónicas Del meme verso Pero eso está Eso está demasiado Integrado en el canon Me gustaría poder hacer Algo así Pero Pero sin tener que pensar Como se integra todo En el canon del meme verso Sino que me den una partida De De Un one shot De dragones y mazmorras Y diga Pues hago esto A tomar por culo Y hacemos esta partida Y es una Y Es una Aventura cerrada Y ya está Y los nuevos Pueden venir Y Eso Dadme Un Tiempecito Que Que me acuerde De De escribirle A esta gente Porque si que quiero Contribuir Y colaborar En esas jornadas De rol Creo que puede estar Muy divertido Yo quiero juegar LOL Cometes un error Amigo Pero No puedo hacer Nada por ti Es decir Yo estoy jugando Minecraft Estoy haciendo escaleras En Minecraft ¿Quién soy yo Para juzgarte? Nadie Esa es la respuesta Yo soy un miserable Yo soy un miserable Puedes activar Puedes activar los subtítulos Para saber Que son los sonidos Y de donde vienen Por lo general Sé de donde vienen Porque tengo estos cascos Que son muy buenos Pero prefiero tener Que adivinarlos yo De donde vienen Los sonidos particulares Esta tierra No lleva ninguna parte Tenía la vaga Esperanza Supongo que no Lo que me flipa Es que por lo visto En Minecraft No sé si Es Bueno No es raytracing Exactamente Pero ahora que estoy viendo Lo importante Que es la luz Y lo sorprendentemente Bien que está Para Ser un sistema así Hace Hace cosa de una semana O dos Vi que habían metido No exactamente raytracing Pero una técnica muy parecida Y flipas Mañana que vas a directar Mañana el plan era Stardew Valley Y Minecraft Pero en parte estoy Directando Minecraft hoy Para no tener que Directarlo mañana Y poder Hacer Smash Porque mañana sale Joker Y entonces pues Quiero probarlo Y también pues Quiero jugar Smash en En directo Lo que estoy viendo Donde encajar es Radio Dayo Porque tengo previsto Un directo dibujando Porque estaría bien No perder esa costumbre Ya que me he comprado La puta tablet Pues Estaría bien Darle un uso Eh Pero no hay Radio Dayo Se supone que Tenía que haber sido El lunes Pero como estuve Trabajando en el vídeo Y Quedando con amigos Y tal Pues Aún no sé cuándo Y él por ejemplo Estaba pensando Si hace Radio Dayo O no Pero al final Hice Sekiro Parece que por aquí No hay Demasiado Probemos por aquí Vamos a guardar materiales En el lugar De la hortera Que horario tan organizado Tienes Eres muy responsable Sigue así ¿Qué va? Si no estoy cumpliendo Nada el horario A menos que sea sarcasmo En cuyo caso Qué hijo de puta eres Utilizando mi arma Contra mí mismo Tierra Viendo que voy a tener aquí Madera a saco Bueno Madera a roca A saco Lo voy a poner así Vale No estaba Concibiendo nada Esto es un lío Tengo que recoger Esta casa ¡Ey! ¡Ciralín! Coño No me había fijado Que eras tú Estoy Estoy imbiota Que soy ciralín Nunca te diría nada malas Eh Joder Que no te No te he leído El usuario Estoy Estoy Lelo De Estoy fatal De lo mío Nada Ciralín No me salen las cosas bien Aquí debería haber Esqueletos No me encuentro con ninguno Nadie quiere que le mate Pero bueno Tengo estos cultivos Puedo sobrevivir A base de panes What the fuck ¿Qué ha sido eso? ¡Oh no! ¡No! 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 No 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 ¿Qué? 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 Pero no se supone... No se supone... Espera. ¡Ah, que era al revés! ¡Era al revés! Era al revés. Vale, quería... Vale, 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 vale. Vale. Creía que era al revés. Creía que era mirándole a los ojos que le detenías. Creía que funcionaba como Los Ángeles de... De... Doctor Who. Creía que funcionaban así, ¿no? Oh, Dios. ¿Está dentro? No está dentro. No está dentro. No está dentro. Vale. Jeje, tornillo. Tornillete. Buen gato, mejor barbacoa. Qué puto mal rollo dan el sonido de esos bichos. Vale. Pues yo creo que voy a terminar por hoy. Está todo más o menos hecho. Me ha matado una abominación de esas. Eso está bastante bien. ¿Ves, mundo? Así que vamos a ver a quién os redirijo. Veamos a quién os paso ahora. A ver quién está. Está el bueno de Quetzal. Ups. ¡Hala! ¡Felipe, me cago en tu puta vida! ¡Felipe! ¡Felipe, que acabo de terminar! Bueno, a todos los que acabáis de llegar... ...os mando con Quetzal. Él os cuidará. Así que... ¡Adiós! Lo siento mucho. Os quiero a todos. Felipe, no son mi responsabilidad. La próxima vez aprovecharé vuestro dinero. Os lo juro. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Adiós.